Relajado, mira, esto es alrededor del estadio, pero primero vamos a mostrar un precioso parque que es el parque más conocido que hay acá en la ciudad de Cluj, una ciudad de poco más de 300.000 habitantes que es totalmente universitaria, podemos ver, es una constante ver a jóvenes con libros, con carpetas, con mochilas y Esteban se va a ir dando vuelta rápidamente para ir viendo el estadio, la arena de Cluj que fue inaugurado el año 2011 donde Chile va a jugar esta tarde acá frente al cuadro local, un cuadro romano que viene de perder 3 a 1 frente a Polonia, comida típica, estas masitas con canela y hot dog más adelante y todo esto van a poder comer los pocos hinchas de la María Roja que pudimos ver el día de ayer aquí en la ciudad de Cluj Ahora sí, hablamos un poco del tema de Claudio Verado, claro, ayer fue un día bastante extraño porque durante la mañana lo vimos en el hotel de concentración de la selección fue hacer un par de entrenamientos con parte del cuerpo médico volvió al hotel, nosotros le preguntamos cómo está, dijo todo bien luego por la tarde había el entrenamiento aquí en el estadio de arena de Cluj y él no apareció, se le preguntó a Claudio Verado por el tema médico pero en definitiva, a Juan Antonio Pizzi, perdón Juan Antonio Pizzi lo que hizo fue omitir información ¿Por qué no lo dijo en la conferencia de prensa? Nadie sabe desde la gerencia de comunicaciones ellos informan que Juan Antonio Pizzi estaba dispuesto a responder que el error tal vez fue de la prensa no haber consultado sobre un viaje que la prensa tampoco sabía, entonces fue todo muy extraño en medio de una lesión que también es bastante rara porque ya se van a cumplir casi 50 días de inactividad de Claudio Verado desde que se lesionó desde ese desgarro cuando jugó en el Manchester City entonces fue una situación complicada, rara y por la noche ya tuvimos que pedir una versión oficial por parte de Andrés Facio, pero primero vamos a escuchar rápidamente a Juan Antonio Pizzi también al doctor Fernando Yañez que explicaban el tema médico de Claudio Verado El caso de Claudio está totalmente descartado todavía no hemos recibido de parte del médico el alta correspondiente como para que pueda competir a la máxima intensidad Lo que estamos haciendo es el trabajo habitual de rehabilitación en doble sesión y el trabajo físico no tenemos definida un plazo para que él entrene con normalidad Ahí está entonces el técnico y también el cuerpo médico de la selección chilena hablamos de Fernando Yañez que sorpresivamente apareció en la sala de prensa porque siempre llega Pizzi con un jugador, en el caso de Ángelo Zagal que tuvo una sola pregunta, ayer la atención era para Pizzi y para Fernando Yañez que era el médico Mientras sucedía todo esto, un par de minutos antes Claudio Bravo Nosotros dijimos ya, no está en el estadio debe estar en el gimnasio haciendo algún tipo de ejercicio o de recuperación pero no, después supimos que se estaba embarcando rumbo a Barcelona vía directa de Cluj a Barcelona para ir a hacer este trámite personal que tú comentabas Gustavo una demanda que tiene contra la Real Sociedad de 1 a 2 millones de euros tras el traspaso del año 2014 al Barcelona Todo muy raro, todo muy extraño Sergio Y como te decía, tuvimos, ¿sí? Es que sabes lo que pasa, llama igual la atención dos cosas Uno primero, el tema comunicacional de cómo nos avisan algo que definitivamente no parece menor en medio de la preparación de La Roja pero también el tema deportivo porque hasta donde entendemos Claudio Bravo no tiene ninguna obligación de asistir a este tribunal perfectamente puede hacerlo su abogado y son, mal que mal, varias horas de viaje no solo las 3 o 4 horas de avión sino que todo lo que significa desatender la práctica de La Roja salir de la concentración en las horas previas a un torneo que para Chile resulta tremendamente importante Sí, por eso nos llamaba mucho la atención que tomara esta determinación de viajar según la NFP que el permiso ya estaba pedido de cerca de hace 10 días que todo el mundo sabía, que Juan Antonio sabía Entonces, ¿por qué no se informó? ¿Por qué no hubo franqueza en esta situación puntual? ¿Por qué no se transparentó? En definitiva, se molestó a Andrés Fácil cuando le preguntaron sobre la transparencia de esta situación a ellos no les gusta ocupar esa palabra porque vienen del proceso o vienen a reemplazar a Sergio Jado Entonces, cuando a uno le toca la palabra transparencia ahí se complican un poco Mira, vamos a seguir conversando el tema Mauricio, Gustavo, Carola pero vamos a un corte comercial y vamos con más informaciones para contarles, por ejemplo aquí llega Claudio Bravo el día de hoy